¿Dónde se cae el show? Anodi Santos, con ustedes desde las calles de Santo Domingo, momentos de reflexiones de las noticias, no tanto políticas, sino sociales. Yo, en verdad, estoy sumamente enojado con todos ustedes, enojado con las masas, con la sociedad dominicana. ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? Que hay una persona que está en una plaza comercial, se da una interacción violenta, no sé de qué parte, entregan a ese joven, luego ese joven aparece hora después sin vida y vamos a sospechar de inmediato de la plaza. Pero no solo eso, sino que vamos a hacer un piquete a la plaza. A mí, el sentido común me dijo, desde el primer momento, la policía es la que sabe exactamente lo que pasó. Si no fueron ellos los que hicieron eso, o los responsables directos de que ese muchacho terminara así, al menos saben quién fue. Porque no es verdad que la seguridad de la plaza se va a arriesgar a entregar un joven agolpeado. Y no lo va a hacer por el hecho de que saben perfectamente que la policía no se lo va a recibir, porque lo verá como un problema. Entonces, manejando ese código, inmediatamente usted tiene que descartar a la seguridad de la plaza. No fueron ellos, yo me dije, no, eso no anda por Agoramol. Pero veo que la gente ha montado una protesta en torno a Agoramol. Yo digo, no, pero espérate, pero es para la policía que hay que coger. La policía es la que sabe lo que pasó aquí. Y veo que la gente le entra a Agoramol. Señores, pero vayan para el destacamento del NACO. Que allá es que tienen que saber lo que hay. Pero miren, yo voy a entrar en materia. Cuando ustedes miran, aquí no lo van a presentar, porque yo no trabajo con imágenes de gente sin vida, cuerpos mutilados, etc. Para mí eso es una falta de respeto a la dignidad de esa persona, o lo que en vida fue, pero amende a sus familiares que quedan en este plano. Por eso no lo hago. Pero las imágenes están en otros medios y se puede ver, fíjense en el brazo, señores. Fíjense en el brazo del joven de los santos, o en los brazos más bien. Y ustedes se van a percatar de que están desgarrados, están descarnados. Y esa señal, inmediatamente la vi en producción. Me hicieron una acotación interesantísima. Que tiene que ver con la manera en la cual se maltrata a los jóvenes en los destacamentos. No estoy hablando de todos los policías. No todos los policías son abusadores. No todos los policías cuando ven a una gente esposada sienten inmediatamente que tienen poder sobre él. Pero bueno, me dicen en producción que tengo colegas en mi equipo que han trabajado con el tema de los presos. Que van a hacer labor social y todo eso. Que el tema de tener los brazos desgarrados, descarnados, se da cuando una persona es esposada contra los barrotes de una ventana. Los policías comienzan a darle con macanas, pates, le dan con el puño también. Llega un punto en el cual la persona, al son de tantos golpes, termina perdiendo la conciencia. Y usted sabe que inmediatamente se pierde la conciencia. Se pierde la sensación de vigilia. Usted queda inerte porque ya el cuerpo ha perdido control sobre sí. Entonces el cuerpo queda atendido. Inmediatamente tú pierdes la conciencia y el cuerpo queda atendido. O guindando, como se le dice en buen dominicano, las esposas hacen esto. Hacen ¡Rac! Y te descarnan. Esas fisuras que ven en sus antebrazos son fruto de ese proceso. A él lo esposaron en los barrotes de una ventana y le dieron. Me dice incluso una persona que tiene conocimiento de ese protocolo que la frase es pa' que te aquiete. La frase es pa' que coja, coja raya. En fin, y no todos pierden la conciencia o no se llega a ese nivel. Pero por lo visto, en el caso del joven de los santos, sí fue eso. Esas fisuras, heridas que tiene en sus antebrazos son la prueba del delito. Son la prueba de que él pasó por un proceso de tortura. Y yo hago detalle en esto porque eso no lo iban a hacer en Agoramol. En Agoramol no había condiciones para eso. Pero además, vuelvo a lo primero. Ningún policía, por imbécil y estúpido que sea, le va a acoger o le va a recibir más bien una persona maltratada a un departamento de seguridad o lo que sea, porque sabe entonces inmediatamente que el problema le va a caer a él. Es distinto cuando ese policía genera el problema. Y usted se preguntará con razón lógica, ¿por qué el policía no puede entender y o atender que si lo hace él, el problema le cae a él directamente y ya con responsabilidad? Y yo le respondo por algo básico, por la simple sensación de poder. Oiga bien, por la simple sensación de poder, ese policía lo va a hacer. Y es tan grande la satisfacción que tiene ese policía porque se siente poderoso sobre esa persona indefensa. Es tan grande ese placer que el placer mismo aniquila el ejercicio lógico del cálculo de la pena, de lo que le puede venir después a nivel de presión mediática, a nivel de que lo expongan, a nivel de que quieran utilizarlo como chivo expiatorio para otras cosas o culpas de la policía. Todo eso él se lo pasa o ellos se lo pasan por donde menos les brilla el sol en el momento que sienten que tienen poder sobre un civil. Y ya por último, hay un video que está circulando en donde se ve una reacción muy violenta del joven de Los Santos, una reacción irraciblemente violenta que se dio internamente en el Departamento de Seguridad de Aguaramol cuando lo tenían detenido. Se ve como el joven, que es alto, que tenía un gran volumen de masa corporal, pues con sus puños logra abollar, como se dice en buen dominicano, la superficie de un locker de metal. ¡Qué enojado! Bueno, y eso fue quizás solo el principio. Con esto, lo que veo es que se quiere hacer la narrativa de que él se lo buscó. Miren, supongamos que el joven no actuó de manera inteligente ante su condición de estar esposado, pero de ninguna manera eso justifica que se le arrebate la vida. De ninguna manera, porque él estaba esposado. Él no representaba amenaza alguna para la integridad física y menos de la vida como tal de los agentes que lo estaban procesando, o lo tenían detenido, o cuando lo llevaron al destacamento. Eso no justifica lo otro, porque era una persona que no significaba regreso. Con esa simple lógica, se desmonta, o con esa simple observación más bien, se desmonta totalmente lo que se pretende vender ahora de la situación para justificar el desenlace. No hay forma de justificar eso. Él ya tenía sus esposas, pero además se las dejó poner, porque él tenía más de seis pies. ¿Sabes lo difícil que hubiese sido ponerle las esposas si él se hubiese resistido? Son cosas básicas que es como querer tapar lo obvio, y van a salir más cosas, les estoy diciendo. Yo porque no quiero meterme en el ámbito personal de la vida de ese muchacho, pero usted verá que van a salir más cosas. ¿Dónde se cae el show? Desde las calles de Santo Domingo. Gracias por tu atención. Déjame tu comentario en la cajita para esos fines. Déjame tu comentario. Voy a leerlos. Dale like. Comparte y seguimos. Recuerda que también estamos en TerraDal 3.0, la plataforma internacional. Estamos en el otro canal de Anaud y Santos, y estamos en el canal principal Impolíticamente Correcto. Hasta la próxima. noch. Llegamos la derecha del labio.